Lamentable, eran 40, en horas subió a 50, y yo creo que pueden ser más. ¿Qué está detrás de esto? Mi estimadísimo, bienvenido, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Luis Alberto. Lo que se registró, lo que se encontró ayer en la tarde en el suroeste de San Antonio, Luis Alberto, estamos ante la peor tragedia migratoria registrada en la historia de la frontera entre México y Estados Unidos, Luis. Esto es lo peor que sí había visto en cuestión de muertes de inmigrantes en la frontera. La información ha estado fluyendo a cuenta gotas desde que se conoció el hallazgo del tráiler a eso de las seis de la tarde del lunes. Los últimos datos revelan que al menos 50 inmigrantes murieron por las altas temperaturas y las condiciones sofocantes dentro del tráiler. En una escena que el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, calificó como una tragedia humana horrible. Los inmigrantes, Luis Alberto, murieron cocinados lentamente en el interior de la caja de ese tráiler convertido en un verdadero horno. El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, había fijado en la rueda de prensa la noche de lunes en 46 el número de muertos y en 16 la cifra de sobrevivientes que fueron trasladados a cuatro hospitales de la ciudad. Sin embargo, la mañana de este martes, un museo del sistema de salud bautista, uno de los hospitales que atiende a los sobrevivientes, confirmó que dos de los cinco pacientes llevados a ese nosocomio, fallecieron, lo que elevó la cifra a 48. Pero, esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, precisó en un tuit que, de acuerdo a información recibida por parte de las autoridades estadounidenses, el número de fallecidos había ascendido a 50. Se sabe que 22 de ellos eran mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Los demás están aún por ser identificados. Estamos de luto, dijo Ebrard en el Twitter. Tragedia enorme. México se incorpora a indagatorias con Estados Unidos, informó. Los pacientes estaban calientes al tacto y sufrían de insolación y agotamiento, dijo Hood, el jefe de bomberos de San Antonio. No había señales de agua en el remolque y ninguna unidad de aire acondicionado visible en funcionamiento, indicó. Las altas temperaturas de lunes en el área de San Antonio oscilaron entre los 38 y 40 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que no es increíble suponer que dentro del trailer las temperaturas andaban arriba de los 60 grados centígrados. La policía de San Antonio alertó al Departamento de Seguridad Nacional que se puso a cargo de la investigación. Las autoridades precisaron que tres personas se encuentran detenidas, aunque su conexión con la situación no está clara, dijo el jefe de la policía de San Antonio, Bill Magnados. El trailer pertenece a Betancourt Trucking, una compañía de transporte de carga con sede en la comunidad de Álamos, en el sur de Texas. Las autoridades federales están tratando de averiguar el origen del camión y su ruta. Aún no se ha informado en qué punto o lugar de la frontera los inmigrantes fueron subidos al trailer y hacia dónde se dirigía el camión. Tradicionalmente, los inmigrantes tienen este tipo de contrabandos. Los coñotes cruzan a los inmigrantes a través del río Bravo, juntan a un buen número de ellos en las casas de seguridad, en las comunidades fronterizas estadounidenses, y de ahí los trasladan a ciudades más grandes, ubicadas en el norte, como San Antonio en Houston. Los trasladan en pick-ups, los trasladan en camionetas o los trasladan en trailers, como en este caso. Los hechos de este lunes, Luis Alberto, pues constituyen, sin lugar a dudas, la mayor tragedia migratoria en la historia de la frontera. Yo recuerdo el mayor caso similar al registrado hasta ahora, ocurrió en mayo del 2003, cuando 19 inmigrantes indugantados fueron encontrados muertos en la caja de un trailer en la comunidad de Victoria, Texas. Hace 19 años de eso, Luis Alberto, hasta ahora, la mayor tragedia, fueron 19 inmigrantes en aquella ocasión, ahora son 50 hasta ahora, Luis Alberto. El hecho ocurre, esta tragedia ocurre en medio de un incremento en la inmigración indocumentada. En mayo pasado fueron detenidos 230 mil inmigrantes en la frontera, una cifra que no se había visto en los últimos más de 22 años. Hay una ola migratoria, y esto se presume, es por el intento de los inmigrantes, la esperanza de los inmigrantes de que bajo la administración demócrata de Biden, el ingresar a Estados Unidos se iba a eliminar la denominada título 42, una política sanitaria aplicada por Donald Trump hace dos años, al inicio de la pandemia de COVID, se aplicó la... Y nada. Francisco, por los tiempos, a ver, porque es muy interesante lo que estás diciendo, disculpa. Pero, a ver, ¿por qué no se sabe, como dices, se está investigando el origen y ruta? Murieron cocinados lentamente, terrible esto, es decir, es trata de personas, no se sabe por qué estaban ahí hacinados, por ejemplo, ¿cuántas mujeres y niños? ¿No tenemos esos datos todavía? No, no, la información va saliendo muy a cuenta gotas. No se ha precisado aún, no se ha hecho el desglose, probablemente este mismo martes las autoridades precisen los datos, pero se desconoce cuántas mujeres, cuántos hombres, se desconoce exactamente todas las nacionalidades, tradicionalmente los inmigrantes no cruzan en el tráiler la frontera. Se está hablando en muchos noticieros, Luis Alberto, de que probablemente el tráiler sea originado en México. Yo descarto esa posibilidad, es muy remoto que el tráiler sea originado en México. Generalmente son cargados ya dentro de Estados Unidos. Los inmigrantes cruzan a nado el río y son cargados en estas unidades ya dentro de Estados Unidos. Y cocidos lentamente, ¿sí es confirmado? ¿Cómo decir, asfixiados a la alta temperatura, a 40 grados, que puede ser una normalidad en Hermosillo? Esto es terrible. Los inmigrantes, Luis, rechazan por lo general subir a los tráileres por este tipo de tragedias. Sin embargo, los coyotes los convencen diciendo que el trayecto va a ser de 20 minutos, va a ser de 40 minutos, nada más va a ser adentro 30 minutos. Y los metros de los tráileres sellan las cajas y ya tienen un desprecio por la vida tremenda. Pasan horas los inmigrantes en esas cajas. Tradicionalmente sobreviven, pero en muy malas condiciones. Y en estos casos, el tren parece que estaba abandonado. Los inmigrantes pasarían horas en ese sitio antes de que fueran escuchados sus gritos por uno de los trabajadores cercanos que abrió aquello y se encontró con esa sorpresa. ¿Hay sobrevivientes? Sí, había 16 sobrevivientes. De eso se sabe que dos ya fallecieron. Quedan 14 entonces y en muy malas condiciones, ¿no? Podría tal vez incrementarse la cifra a lo largo de este día. Esperemos que no. Terrible, terrible, terrible lo que describes. ¿Me puedes repetir el origen de la compañía, el tráiler? Betancourt Tracking es una pequeña compañía que si acaso tendrá una decena de trailers que tiene su sede en la comunidad de Ádamos, Texas. Es una pequeña comunidad del sur de Texas. Vamos a seguir. ¿Y a qué se dedica Betancourt Tracking? Es nomás traslado. Traslado de cargas. Se desconoce si entre los tres detenidos podría estar el propietario de la compañía o podría estar el chofer de la compañía, del camión. Se desconoce todavía. Esta información surgirá seguramente este martes. Así es. Te mando un abrazo, Francisco, como siempre. Muchas gracias. Muy completo. Y vamos a hacer un update también y darle seguimiento. Un fuerte abrazo. Muy bien. Gracias.